Nos metemos ahora en nuestro tema del día, en nuestra mesa la más importante. Recibimos a Matías Botbol, fundador y CEO de Taringa. Matías, bueno, Botbol, Botbol, ¿cómo...? Como lo querés decir. No, no, bueno. Botbol. Botbol, ahí va. ¿Qué origen es? Es Sefaradí. Sefaradí, sos nuestro, es nuestro. Mañana hacemos Shabbat juntos. Bueno, primero, yo por lo menos al principio del programa vendía como que Taringa había sido una especie de Napster para los contenidos audiovisuales. ¿Qué tan errado estoy? En Taringa técnicamente funciona diferente a lo que fue Napster. Lo que entiendo es que mucha gente usó estas plataformas para entretenerse o buscar contenidos que los diviertan, entonces en eso sí hay cierta similitud, digamos. Pero, en definitiva, es entonces una red social. Vos me dijiste recién, la primera red social. Sí, Taringa fue muy revolucionario, una revolucionaria cuando surgió, cuando empezó a funcionar, porque fue lo que ahora se denomina como la primera red social. En su momento eso se lo llamaba Web 2.0, que era donde por primera vez las personas podían interactuar directamente con las plataformas online, empezar a generar contenidos y demás. Y, bueno, después eso fue derivando en diferentes funcionalidades o diferentes tipos de plataformas. Y, bueno, Taringa hoy se encasilla en lo que va a ser, digamos, en el grupo de redes sociales. Dentro de esos grupos están plataformas como Facebook, Twitter, LinkedIn, etc. Y ahí yo puedo compartir, o sea, voy con la intención, voy a ir a Taringa. Hoy a Taringa voy y comparto un contenido, puedo poner, puedo tener un canal de Taringa, puedo yo poner mis sketch, mis ejercicios. Soy Sol Pérez, por ejemplo. Sí. Y hago sentadillas, me filmo. ¿Puedo poner las sentadillas en Taringa? Sí, la diferencia de Taringa en otras redes sociales es que permite que cualquier persona comparta contenido que le interesa y pueda ser como leído o accedido por personas que les gusta el mismo tipo de contenido. O sea, por lo general lo que pasa es, tenés Facebook, que es una plataforma donde tenés más, tipo, tus amigos o tus parientes. Tenés LinkedIn, que es más de trabajo. Después tenés Twitter, que por ahí es más para noticias o cosas relacionadas con famosos. Y después Instagram, que es un poco más también para cosas como los amigos. En Taringa no, o sea, la diferencia es que a mí me gusta una temática. Por ejemplo, me gustan los ejercicios. Yo puedo ir a hacer mis posteos, mis publicaciones, contando cómo hacer ejercicios y a ver gente que no me conoce, interactuando conmigo, diferentes partes del mundo, sin importar si son grandes, chicos, mujeres, hombres, ricos, pobres. Digamos, lo que hace es juntar a las personas por sus intereses. Y después en Taringa uno tiene la posibilidad de generar una comunidad que dice, bueno, mi comunidad va a ser de ejercicios y toda la gente que le interesa hacer temática se empieza a unir a esa comunidad y, bueno, a partir de ahí empiezan a interactuar entre sí. Matías, digo, que nosotros podamos compartir de manera gratuita contenido choca directamente con los intereses de grupos muy poderosos, música, libro, de todo, es infinito. ¿Cómo están con eso, juicios y demás? Sí, bueno, ahí hay determinadas, digamos, formas de cómo, técnicas de cómo funciona el hecho de compartir información en internet. Obviamente, digamos, hay temas con Taringa. Nosotros tuvimos algunos problemas legales, que ahora les paso a comentar, pero es una situación que se repite constantemente cada vez que alguien o una plataforma innova de alguna manera. Y lo que suele pasar es que todavía, digamos, no existen leyes que lo regulen. O sea, el tema más cercano es lo que pasa, por ejemplo, con Uber, que, bueno, hace una disrupción en cómo se maneja el transporte público, que, bueno, genera todo un escándalo hasta que las leyes se acomoden a lo que está pasando. Y Uber a las leyes. Y Uber a las leyes. Bueno, sí, por eso es parte de la discusión. Porque no quiere pagar. No, por eso es parte de la discusión. Lo mismo pasó hace un tiempo con plataformas como la nuestra. Con Cuevana, por ejemplo, que tuvo que cerrar. Digo, Cuevana era una plataforma donde se compartían películas de manera gratuita. Sí, exacto. Gratuita y violando los derechos de autor, porque el problema es ese. Siempre es la pugna entre la libertad de consumo, de acceso y de compartir versus el que produce un contenido y tiene que ganar por ello, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, en nuestro caso específico, por ahí es diferente al caso de Cuevana o mismo lo que tenía que ver con NASPER, porque nosotros nunca alojamos contenidos. Lo que hacemos es, las personas van, comparten texto, escriben, y dentro de esos textos lo que hay son links hacia otros sitios web. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, digamos, como plataforma, funcionamos como un rol que se llama Internet de intermediario, en el cual nosotros no somos lo que alojamos, sino lo que hacemos es unir a las personas entre esa información y a su destino final. Lo mismo es Google, por ejemplo, ¿no? O sea, uno va a Google, hace una búsqueda, y eso lo lleva a un sitio de un tercero. O sea, que ustedes no son responsables, sino que ustedes son una especie de puente para explicarlo en términos... Exactamente. Un facilitador. Un facilitador para esa información. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está la discusión de qué rol tenemos que tener nosotros. Si nosotros tenemos que tomar un rol activo en controlar toda esa información que se publica, estar chequeando que cada link que se publica no viole el derecho de nadie, o, digamos, establecer algún mecanismo en el cual, si alguien se ve afectado por esa información, nos avise y a partir de ahí nosotros podamos tomar una acción. A partir de esto fue que nosotros, digamos, tuvimos una demanda penal que fue bastante polémica en su momento, con bastante repercusión. Fue la primera demanda penal que hubo en la Argentina con respecto a lo que tiene que ver con la Internet. Y, bueno, un poco lo que se ponía en tela de juicio era nuestro rol. Claro. Y, bueno, lo que nos estaban acusando era que nosotros había, digamos, dentro de estos links, nos acusaba de que había links que llevan a descarga de libros. Y a nosotros nos acusaban de ser partícipes necesarios de ese delito. Y, bueno, nosotros fuimos avanzando con esta caos. En su momento la acusación nos la hizo la Cámara Argentina del Libro junto con ocho jueces penales que habían escrito libros. Fue pasando en los años, fuimos hablando con estas personas. Fueron entendiendo un poco nuestra situación. Nosotros también tenemos canales de denuncias donde también nos pueden avisar si alguien se ve afectado por los contenidos que se están compartiendo. Y ustedes lo retiran. Y nosotros lo retiramos. Está bien. Y, bueno, hasta ese juicio duró nueve años. Empezó en el 2009, terminó a fin del año pasado. Y, bueno, por suerte lo ganamos. Demostramos que no habíamos cometido ningún delito. Y fue bastante importante para nosotros porque la realidad es que decidimos llevar el juicio hasta el final. Nosotros queríamos que este juicio se haga. Más allá de las implicancias que tiene. Porque cuando uno tiene una demanda penal hasta para salir del país tiene que pedir un permiso al juzgado. Pero nosotros luchamos un poco nuestra sensación de estar haciendo algo por el pro de Internet en Argentina. Sí. Y, bueno, podríamos haber bajado el juicio. Hay algunos mecanismos legales en los cuales permite que el juicio se dé baja. Pero lo decimos continuar. Y, bueno, fue importante para nosotros porque en el fallo el juez comentó que si nosotros tuviésemos que ser responsables por esta acción, estaríamos en contra de lo que tiene que ver con la libertad de expresión y estaríamos actuando a favor de la censura en Internet generando censura previa. Que esto es que nosotros tendríamos que hacer de policías y estar chequeando todo lo que los usuarios comparten nos obligaría a tomar medidas en las cuales estaríamos dando de baja información. Antes de que salga. Antes de que salga iría en contra de la libertad de expresión de las personas. Ahora, Matías, hay un tema también que me parece que acá hay una falta por parte de los integrantes del Congreso Nacional que es que no hay una legislación para un montón de espacios de Internet que hoy atraviesan nuestra vida en todo. Digamos, todos vivimos usando Internet en el celular o en otros dispositivos y esto no está regulado. ¿Hay una deuda o no? Sí, es un tema pendiente. Hay un proyecto, lo llaman el proyecto Pinedo que lo impulsó Pinedo que tiene que ver un poco sobre el rol que tienen este tipo de empresas o este tipo de plataformas. Y, bueno, estaba en Estado Parlamentario y eso ya se bajó, cayó. Y, bueno, sí, está pendiente y la realidad es que de alguna manera las cosas se fueron acomodando porque también la gente empezó a entender un poco más cómo funciona y ahora la manera de actuar si alguien quiere demandar es distinta a como era hace 10 años, pero igualmente hay como cierto vacío legal en ese sentido. Y el problema que trae es que si uno quiere desarrollar una empresa, alguna actividad relacionada con esto y tiene que elegir un lugar donde hacerlo, al no haber una ley, desfavorece en un punto la Argentina y eso va en contra del desarrollo del país. Entonces, siempre que estas leyes se hagan o se escriban o existan lo antes posible, ayuda a que muchas cosas sean más claras y eso fomenta que se desarrolle la industria. Matías, peliculeámela un poco. ¿Cómo fue el momento eureka de Taringa? Bueno, es como una historia rara porque nosotros no somos los fundadores originales de Taringa. Una cosa que me pasó a mí en la historia es que yo trabajaba en una empresa que se llama Wall, una empresa brasilera, haciendo toda una parte de portales. Fue muy famoso en los 2000. Y ese sitio tenía una redacción de periodistas bastante grande y había dos secciones que habíamos construido que era una de foros y otra de amigos virtuales que sería un Tinder de la vieja época. Ah, un chat. No, era para contactar gente. Yo decía, bueno, soy hombre y quiero conocer una mujer de tal edad y la mujer ponía lo mismo y te macheaba y escribías y te contrabas. Los precursores. Sí, y para mí era muy curioso que esas dos secciones eran las que mayor cantidad de tráfico y usuarios tenían y era la que menos gente había del otro lado escribiendo. Entonces, yo pensaba, esto donde hay plataformas donde los usuarios sean los que interactúan o generan esa información es tipo lo más exitoso, no tiene sentido seguir escribiendo a la vieja usanza, digamos. Como unilateral. Por eso ahí se salta el 2.0. Exacto, claro. Y eso dio al origen del 2.0. Después de trabajar en esa empresa, junto con mis socios creamos una empresa de hosting, de alojamiento web. Empezamos a hacer canjes con diferentes sitios. Y uno fue Taringa que justamente tenía esta cosa puntual. Bueno, cuando empezamos a hacer un canje ahí con este chico que se llama Fernando que fue la persona que creó originalmente Taringa, empezamos a tener una relación más de cercanía, amistad, y en el año 2006 él decidió vender el sitio porque estaba enfocado en otras cosas. Y bueno, a nosotros nos gustaba mucho, yo le veía mucho potencial por esto que comentaba antes y ahí decidimos comprárselo. Entonces se lo compramos y bueno, a partir de ahí fue todo el desarrollo. Pero para mí como el momento Eureka fue cuando descubrí esto de que estas plataformas donde los usuarios interactuaban eran donde se hacían como más exitosas. Para ubicarnos en el tiempo, ¿qué computadoras teníamos en ese momento? Y una Pentium 3, recién salían esas Mac que eran blancas. Ajá. La primera Mac, digamos. Pre-smartphone, digamos. Claro, fue como la primer camada después de que Steve Jobs volvió a Apple, la época de las iMac transparentes. Época en la que todavía iiiiiiii. Bueno, sí, todavía había un modem. Inolvidado. ¿Quién estaba usando el teléfono? Claro. Los 06, 06, 10 creo que era. Claro, ponerte. Esa época. Los monitores todavía eran así grandotes. Antes de DCQ. ¿En esa época? Sí, fue la época entre ICQ y MSN. Claro. Ahí está. Estamos en ese lugar. Y el tráfico era, o sea, hoy es velozísimo, pero era, no sé si poder mandarle un, imaginarlo, o cómo llevarlo a palabras. Sí, el tema de la velocidad de la conectividad era un problema, o sea, de cómo hacer esas cosas bien. También no existían los teléfonos, solo se usaban internet desde una computadora y yo me acuerdo fue contemporáneo a lo que tiene que ver con YouTube y YouTube pareció una maravilla de que uno pueda ver un video directamente de internet, o sea, y una calidad pésima. Pero era como, guau, puedo ver ahora un video en la computadora y elegir qué video ver. Era todo un desafío, o sea, servicios como tenemos hoy. En TV se tiraban por la ventana cuando apareció YouTube. bueno, que revolucionó todo y hay un montón de servicios que hoy para nosotros son hiper naturales y que en esa época no eran futuristas lo que uno podía llegar a pensar qué podía pasar. Hoy Taringa, si yo entro hoy a Taringa, ¿me encuentro con qué? ¿Con qué? ¿Qué es lo que abunda en cuanto a lo que pone la gente en el 2019? Bueno, lo que hay es como mucha cosa, lo que fue pasando es al principio en Taringa o las plataformas estas que eran también medio contemporáneos con la época de furor de los blogs, la gente se sentaba y escribía artículos como si fuese en un diario. Lo que empezó a pasar después con el surgimiento de Twitter, Instagram y demás, cada vez el contenido se fue reduciendo a la mínima expresión. Entonces lo que suele pasar es que hay gran cantidad, esto es como una tendencia global, no es tipo solo en Taringa, pero hay una gran cantidad de contenido como muy de meme o de cosas muy sintéticas la cual termina siendo una imagen o alguien va y en una comunidad que hablan sobre, no sé, consultas o dudas, por ahí alguien va y hace una pregunta específica o una respuesta específica. Tipo foro. Tipo un foro. Hay gente que escribe artículos, por ahí uno lo ve más como lo que tiene que ver con how to's, que es tipo, hazlo tú mismo, digo, cómo cambiar la rueda del auto, cómo hacer una paella, cosas así que bueno, lo podés poner en un texto. Por ahí sí hay más videos con eso, pero ahí sí son artículos un poco más largos. Pero por lo general es un sitio como uno puede encontrar o una plataforma más, hay como entretenimiento de ver memes. Taringa fue y es un gran generador de memes a nivel general, o sea, hay ciertos personajes que se crearon en Taringa que después terminaron invadiendo las redes sociales y hoy... ¿Y Ameo, por ejemplo? No, Ameo surgió más de Twitter, pero por ejemplo el hecho de que a Ricardo Ford le digan el comandante es un suceso que nació dentro de la comunidad de Taringa. Ah, mirá. Y a partir de ahí después se fue como viralizando en todos lados y todas esas cosas de que está Ricardo Ford bailando y eso son temas muy de Taringa. ¿Y trascende la web la gente que lo usa? ¿Hay gente que está muy afincada o es más el usuario de paso? No, ahí la comunidad es muy fiel a Taringa, o sea, hay gente que está todo el tiempo y se empiezan a generar grupos de amigos que se conocen y te doy la buen día y empiezan a conocerse entre sí. Después hay gente que entra, consume poco y se va, o sea, es como que ahí hay todo un poco. Vamos a repasar algunos de los ítems más buscados en internet en el año 2018, seguramente, muchos de ellos en Taringa. Claro. Bueno, lógicamente, la Copa del Mundo, el dólar. El dólar. Débora Pérez Volpín, mirá. Y fue un impacto muy grande. Stan Lee, la persona más buscada fue Débora Pérez Volpín en el 2018. Exactamente. Stan Lee, yo supongo que el momento de su muerte. Sí, por todo lo que creó para Marvel. Obvio, por supuesto, pero Stan Lee siempre habría quedado cosas para Marvel. Exacto, pero la muerte impactó mucho. y Juan Martín del Potro. Con el US Open, me imagino, sobre todo. Los qué. ¿Qué significa Skere? ¿Saben lo que significa Skere? ¿Qué significa? Lo tuve que googlear. ¿Qué horas en Rusia? ¿Qué se celebra el 9 de julio? Eso es grave. Eso es gravísimo. No, no, pará, pará. Eso es muy grave, chicos. Hay que volver al colegio. Bueno, yo supongo que habrá sido su punto máximo cuando se dio el debate por el aborto seguro, legal y gratuito. que es una ameba. Fue un grupo de chicos y chicas cuando se dio cuenta que su pareja no se movía. Personas más buscadas en 2018. Débora Pérez Volpin, Stan Lee, Juan Martín del Potro, Pity Álvarez. Tremendo. Pity Álvarez, no lo confundamos con el Pity Martínez. No, no, no. Por el episodio. El ex líder de Viejas Locas, que mató una persona. de Intoxicados. Y Luis Miguel, seguramente, abrazado por la serie. El efecto Netflix. Sí, exactamente. Las películas El Ángel, Bohemian Rhapsody, La Monja, Venom y Deadpool 2. No, no, mirá, está contento Stan Lee que Venom y Deadpool junto con él hayan sido tres cosas muy buscadas en 2018. La primera es la película argentina más vista del año y una de las mejores. La segunda es otra de las películas más vistas del año y que más furor generó la de Queen. Después tenés La Monja que es de terror y las otras son de superhéroes. O sea que bien repartido. Sí, Monja y terror se llevan muy bien. Sí. Matías, cuando vos tenés, o sea, ¿cuál es tu foro preferido o tu parte preferida de Taringa? Decís, bueno, tengo 10 minutos, yo sé que me voy a sentar a... Por lo general me gusta hay como una parte donde los usuarios comparten cosas más personales. O sea, digamos, no sé cómo explicarlo, una especie de comunidad desarmada porque son usuarios que comparten cosas directamente en sus perfiles y uno los sigue y se arma con eso el feed y me gusta leer eso. O sea, por ahí hacer alguna respuesta, algún comentario y después hay en Taringa una sección de tops que son las cosas más destacadas del día, de la semana, etcétera y siempre voy y visito esa sección porque siempre encuentro algo que me divierte. Matías, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Realmente y éxito con Taringa. Muchas gracias.